Pensamiento positivo Día 24 Sé generoso Muchas veces los sentimientos negativos son causados por enfocarse en los aspectos negativos percibidos de tu vida. Puedes instantáneamente cambiar esta sensación siendo generoso con los demás. Comparte tus habilidades con las personas que te rodean. Si alguien busca consejo, dáselo. No dudes de tu valor. Incluso los gestos más pequeños y los pensamientos compartidos pueden causar un cambio masivo en la perspectiva de otros individuos.